Las vitaminas son sustancias de composición química muy variada, indispensables para el funcionamiento normal del organismo. Resultan especialmente necesarias durante ciertos momentos de la vida como el embarazo, la lactancia y el crecimiento. Asimismo ayudan a enfrentar las fiebres causadas por infecciones. Aunque no producen calorías ni forman tejidos, las vitaminas son imprescindibles para que el organismo pueda utilizar los alimentos. Además, protegen al cuerpo contra ciertas enfermedades. Las vitaminas se encuentran en los alimentos de origen animal y de origen vegetal. Existen también como productos farmacéuticos, pero su empleo es delicado. Su consumo en exceso resulta nocivo para la salud. Si se ingieren las vitaminas en forma de productos farmacéuticos, debe hacerse bajo estricta supervisión médica. Lo más recomendable es consumirlas directamente de los alimentos. Las vitaminas son sustancias que ayudan a las enzimas a dirigir y controlar las reacciones químicas del organismo. Existen dos clases de vitaminas. Las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Las hidrosolubles se caracterizan porque se disuelven en agua y son eliminadas por el organismo a través de las excreciones. Pertenecen a esta categoría las vitaminas C y B. Las liposolubles se disuelven en grasas. Es imposible para el organismo eliminarlas, por lo que se van acumulando en el cuerpo. Son liposolubles las vitaminas A, D, E y K. Cada vitamina A cumple funciones específicas dentro del cuerpo. Veamos a continuación las principales características de estos compuestos químicos. La vitamina A permite el buen funcionamiento de la vista y el crecimiento y desarrollo normales. Preserva la salud de la piel y fortalece la resistencia ante las infecciones. Contienen vitamina A, alimentos como el aceite de hígado de pescado, el hígado de res, la yema de huevo, la leche entera, el queso y la mantequilla. Se encuentra en forma de caroteno en los vegetales con pigmentos amarillos o anaranjados, como la zanahoria, la papaya y la calabaza. Cuando el caroteno ingresa al organismo, se transforma en vitamina A. La deficiencia de esta vitamina favorece las infecciones del aparato respiratorio y algunas enfermedades de los ojos, como la ceguera nocturna. Ocasiona también algunos padecimientos en la piel, como la resequedad, la aparición de escamas y la lesión de los revestimientos epiteliales de las cavidades del cuerpo. A esta vitamina se le conoce también como complejo vitamínico B. Se le llama así porque antes se pensaba que era una sola vitamina. Sin embargo, las investigaciones revelaron que se trataba de varias sustancias. Entre ellas se encuentran las vitaminas B1 o cloruro de tiamina y la vitamina B2 o riboflavina. La vitamina B1 es necesaria para aprovechar en forma completa los carbohidratos. Ayuda a mantener el apetito, favorece la buena digestión y el óptimo funcionamiento del sistema nervioso. Algunos alimentos que contienen vitamina B1 son el pan integral, los cacahuates, los frijoles, las habas, las verduras de hojas verdes y la yema de huevo. La deficiencia de vitamina B1 produce la enfermedad del beriberi, que causa dolores neuromusculares, parálisis, pérdida de apetito e indigestiones frecuentes. La vitamina B2 interviene en el crecimiento y ayuda al organismo a utilizar adecuadamente los carbohidratos. También resulta esencial para la salud de los tejidos epiteliales. Se obtiene esta vitamina ingiriendo alimentos como la leche, el queso, el hígado de res, la carne magra y las verduras de hojas verdes. La deficiencia de la vitamina B2 provoca ulceración de los labios, aparición de grietas en las comisuras de la boca y dolor y enrojecimiento de la lengua. Conocida también como ácido ascórbico, la vitamina C es necesaria para la formación y la conservación de sustancias que mantienen juntas las células de los huesos, la piel y otros tejidos. La vitamina C se destruye fácilmente por la acción del calor. Por ello se recomienda consumir frescos y crudos los alimentos que la contienen. Son ricas en vitamina C las frutas cítricas como las naranjas, los limones y las toronjas. También proporcionan esta vitamina las fresas, las guayabas, los chiles y los jitomates. La deficiencia de vitamina C produce la enfermedad llamada escorbuto. Algunos síntomas de este padecimiento son anemia, debilidad, encias hinchadas y sangrantes y retardo en la cicatrización de las heridas. La vitamina D ayuda al organismo a absorber las sales de calcio y fósforo requeridas para la formación de los huesos y los dientes. Entre los alimentos que contienen esta vitamina se encuentran la carne y el aceite de hígado de pescado, la leche, la mantequilla y el huevo. La deficiencia de vitamina D provoca raquitismo, enfermedad que se caracteriza por la deformación de los huesos de las extremidades. La vitamina E se relaciona con las funciones de la reproducción, pues contribuye a evitar la esterilidad. Se obtiene principalmente de las hojas verdes, así como del embrión y el aceite de las semillas. Algunos alimentos que contienen vitamina E son la levadura de cerveza y el germen de trigo. La ausencia de esta vitamina produce esterilidad. También puede conducir a alteraciones musculares nerviosas y endocrinas. La vitamina K interviene en el proceso de coagulación de la sangre, por ello se dice que es antiemorrágica. Es raro que esta vitamina falte en el organismo, pues se haya distribuida en casi todos los alimentos. Algunos alimentos especialmente ricos en vitamina K son las espinacas y la alfalfa tierna. Cuando se presentan deficiencias de esta vitamina, es común que se produzcan hemorragias frecuentes. El consumo de vitaminas es muy importante para el organismo, pues le permite funcionar de manera óptima y evitar ciertas enfermedades. Las vitaminas son esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, como el organismo no puede sintetizar estos compuestos, es indispensable obtenerlos del exterior a través de los alimentos. Debido a lo anterior, resulta indispensable mantener una dieta bien balanceada y que incluya los distintos compuestos vitamínicos necesarios para el organismo.